Mis manos, tu piel tan hermosa, despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y popa, poquito, y darte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi pasión Que hermosa experiencia de verte a mi lado